Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver una cuestión. Como probablemente sabrás, la última versión de Adobe Flash Player en Linux solo está disponible en el navegador Google Chrome. En Chromium o en Mozilla Firefox no está disponible. Se están pegando con la versión 11.2. Entonces si queréis instalar en Chromium para no tener que instalar Google Chrome porque no os guste, pues os voy a mostrar una forma de instalar Pepper Flash Player que se llama, Pimienta Flash Player traducido, que es un complemento que trae por defecto Google Chrome, pero Chromium por ejemplo no lo trae. La última versión de Adobe Flash Player que se incluye con Google Chrome no funciona con navegadores como Firefox, por ejemplo, debido a que requiere una API llamada Pepper, Pimienta, que solo está disponible en Google Chrome, y Chrome y Chromium no lo lleva. Hay otra manera de hacerlo, pero mediante PPA es más fácil, como lo vamos a hacer ahora para instalarlo en Ubuntu. En caso de que no sepáis qué diferencias hay entre Google Chrome y Chromium, que aparentemente no hay gran diferencia, salvo el color del icono, pues sí las hay. Google Chrome no es de código abierto, y por lo tanto no está disponible en los repositorios oficiales de la distribución, como bien sabréis, mientras que Chromium sí está disponible en el centro de software. Google Chrome se prueba por los desarrolladores de Chrome, mientras que Chromium puede ser modificado por las distribuciones. Por ejemplo, en Ubuntu, Chromium está modificado para admitir la función, por ejemplo, Pocket PC, mientras que Google Chrome es de código cerrado, no viene con estas modificaciones, y por tanto no admite aplicaciones web, solo admite las suyas. Google Chrome viene con métricas de usuario opcionales, que podemos cambiar, mientras que Chromium no. Y Google Chrome viene con plugins propietarios, como un visor de PDF, y Adobe Flash Player, el famoso Pepper del que estamos hablando. Pues vamos, vamos a ver cómo instalar Pepper Flash en Chromium en Ubuntu. Este instalador de PPAs instala esta opción automáticamente en Chromium, una vez que la ejecutamos, porque Google Chrome por defecto al instalarlo, la versión estable extrae los archivos de Pepper, de Flash, e instala solo los archivos, pero en Chromium no ocurre esto. El paquete es un instalador, y no contiene Chromium, y los archivos de Flash de Google. O como le pasa también al paquete de Oracle Java, que hay que instalarlo aparte, porque no lo trae. El PPA para instalar este suplemento para Chromium es el siguiente, sudo add apt repository ppa skunk pepperflash, sudo apt get update, sudo apt get install pepflash plugin installer. Una vez hecho esto, actualizamos, ya nos habrá instalado en Chromium, Pepper Flash, pero hay que dar otro paso. Escribimos en un terminal, gksu gksu gdit, barra etc, barra chromium, barra browser, barra default. Esto nos abrirá un archivo con gdit de texto, y en ese archivo con gdit hay que pegar esta línea, punto espacio barra usr lib pepflash plugin, guión installer pepflash player.sh, para que cuando se ejecute Chromium, pues se ejecute esta app, y nada más. Ya con esto, el plugin estará incluido. Esto es para Ubuntu, para otras distribuciones, pues se hará de forma diferente. Así que ya lo sabéis. Esto lo dejaré escrito en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.